Hola, yo soy Sofía. Tema, segunda parte, agradecimiento a nuestro Padre. Comunicado Pleiadiano número 521. Haremos una oración a nuestro Padre amado, pidiendo por nuestro planeta tierra. Ahora nos concentramos en este presente para pedir por la sanación de toda la humanidad. Esta oración fue dicha hace miles de años y que ahora la necesitamos. Dice así, Grande es nuestro Padre que mora en nosotros. Grande es su aliento divino que nos nutre. Seguiremos, Padre, alabándote por las bondades que recibimos. Comunicamos nuestra alabanza a ti. Seguiremos implorando tu sostén y ayuda divina para todos y cada uno. Alabado seas en el nombre del Dios de dioses, la presencia yo soy, que mora en nosotros y seguirá morando por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, vamos a exhalar la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Con estas palabras, exhalo la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Estamos pidiendo a nuestro Padre que nos dé su bondad, su luz y su sabiduría, porque sabemos que es inagotable y lo estamos pidiendo para todos, porque todos somos uno. Ahora, haremos unas respiraciones. La repetiré nueve veces. Ahora, a respirar. Inhalo el amor de nuestro Padre. Exhalo la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Inhalo el amor de nuestro Padre. Exhalo la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Inhalo el amor de nuestro Padre. Exhalo la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Inhalo el amor de nuestro Padre. Exhalo la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Inhalo el amor de nuestro Padre. Exhalo la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Inhalo el amor de nuestro Padre. Exhalo la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Inhalo el amor de nuestro Padre. Exhalo la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Inhalo el amor de nuestro Padre. Exhalo la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Inhalo el amor de nuestro Padre. Exhalo la bondad, la luz y la sabiduría de nuestro Padre. Después de hacer estas respiraciones, estaremos todos conscientes que todas las bondades están en nuestro ser interior, formando el ser crístico para la obra de Dios en la Tierra. Eureka, así es. Canalizadora Sofía, gracias.